¿Qué pasa chiquitines de Youtube? ¡Estamos jugando a Slenderman! ¿Otra vez? Pero esta vez en 2.0, me parece que ahora sí que va bien No lo sé No estoy segundo, pero estoy probando Y sí, creo que sí que va Bueno, vamos a jugar a Slenderman Vamos a quitar esto un poco de aquí Vale Vamos a jugar Coleccionar las 8 páginas Dentro de poco intentaré Descargarme algún otro mapa, ¿sabes? Esto está en análisis de este mapa Y esta vez vamos a ir por el otro lado Bueno Estamos pasando miedo La última vez pasé miedo, ¿eh? Solo que no la subí No, me daba error porque el sonido no... Se me iba el sonido Cuando intenté hacer 2.0 Pero bueno Vale, Héctor Estoy tranquilo Vale ¿Qué tal estáis? Chiquitines de YouTube YouTube Bueno, pues Slender suele tener mucho... Éxito entre mis vídeos Es uno de los muchos que tiene éxito La sección Y allá a lo lejos estoy viendo... Sí, la casa Pero un coche nuevo Bueno, me he salido del camino, ¿eh? A ver, ahorita Ahora te puedes encontrar cualquier cosa Abre bien los ojos Soy un búho Slender ¿Dónde estás? Slender ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hombre, aquí habrá alguna hoja, ¿no? Digo yo, vamos He supuesto que habría alguna hoja Y ahora estoy buscando a Slender Vamos, Slender Sal de ahí Sal de tu escondite ¿Dónde estás? Estoy yendo a grillos Voy a mirar alrededor de la casa ¿Lo ves? No, no, no ¿Qué es esto? Ah, es una página Bueno, a mí me da igual Con tal de que sea una página Ostras, ostras Estoy escuchando a Slenderman Parece que este vídeo va a ser cortito Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Mira para allá, Aitor Mira para allá Me estoy imaginando lo peor, tío Vale, ¿qué tal ahora si corres, Aitor? ¿Te acuerdas del botón con el que se corría? Sí Sí, es esto Me estoy poniendo nervioso Ahí veo una casa o algo Sí Bueno, ahora me estoy cansando yo Está sonando Slenderman No, no, me estoy cansando yo Pero es que es un típico tamborilero O como sea eso El típico tambor este cuando sale Slenderman Vale Me rasco la nariz Y seguimos, venga Vale 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 Vale, Slender Por favor, no me sigas dentro de la casa Que ahí no tengo salida Hombre, ahora que se lo he dicho Igual sí que me sigo Vale Tranquiliza, Aitor Slender aquí no habrá venido aún Vamos, de todas las AES he jugado más veces fuera de cámara y de todas las veces que he jugado fuera de cámara Nunca he visto a Slender en la casa Siempre lo he visto fuera Vale, estoy con el chicle y como me trae el chicle de susto, tío, me va a cagar en todo lo cagable Vale, ¿alguna nota? No 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 Vale, Slenderman por ahí no está Vale, vamos a la caza del monstruo Slender, te estoy buscando Muere, Slenderman Estoy nervioso Una noche mientras jugaba de repente me abrieron la puerta de la habitación Me dieron un susto de narices Ahí fue el día en el que decidí jugar a Slenderman Con la puerta cerrada y con algo debajo de la puerta Así que cuando abren me entero de quien viene Vale, vale, en el momento no está Slenderman Pues está tardando en venir hoy, no, no sé No sé, me lo parecerá a mí, tío, pero este Hoy viene más tarde, ¿no? No sé, Slenderman a este paso ya debería darme pillado Lo cual es que lo está haciendo bien Lo cual es que aún no ha tenido la oportunidad de pillarme A ver, tío, ¿esto qué es, macho? Me está cansando ya jugar a Slenderman Es que esto no tiene diversión si no está Slender detrás mío Vale, de momento no está Vale, lo que voy a hacer va a ser salir de la casita Pero es que me está poniendo más nervioso la casa El propio Slender Voy a ver algo en estos bidones Me da miedo encontrarme detrás ahí con Slender La primera vez que he jugado a Slender aún me acuerdo Digo, a mí el muñeco este no me sale Ostras, me parece que está ahí en la esquina No es una nota Sí Vale, vamos a cogerla A ver No guays, maches, no ice Eh, por una, coge Ah, vale, me tendría que acercar más Vale, ahora se supone que Es más fácil que me coja Slender Pues eso es que está chupado Que me coja Slender Pero bueno Ostras, me parece que lo he visto ahí No, era una rama Vale, dirección a donde vamos Vale Lo primero me quiero alejar de esta casa Aún me acuerdo cuando la última vez En el último, bueno, en el último Creo que no lo subí Es que no sé cuál le subo, tío Empecé a ir para atrás Y de repente digo Vale, vale, tengo que escapar de Slender ¿Y quién estaba detrás mío? Slenderman Claro que me mató y... Adiós, juego No sé, me estoy cansando de esperar tanto, tío Todas las veces que he grabado antes No me ha pasado tanto rato Quiero escuchar ya la canción de Slenderman Por favor Empecé a encontrármelo Una vista así rápida para escapar, tío Es que Slenderman Si no es Slenderman Esta no tiene gracia No sé si tiene sentido Lo que estoy diciendo Es que estoy cagado del miedo Ay, la casa de antes Igual hay de antes Bueno, pues no sé si os expliqué De qué va este juego, ¿sabes? Es de que un niño le hace a su padre Un par de cartas Y se las va pegando por ahí Y yo, pues, se las estoy robando Y pues Slenderman está enfadado conmigo Y me quiere atrapar Porque estoy quitando lo de su hijo Claro Bueno, alguna vez pasaremos miedo en familia, ¿sabes? Le traeré a alguien de mi familia Eso estaría guapo Pero bueno Vale Vale, vale, vale Me estoy cansando Slenderman Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí Ven a por mí What the fuck Escucha el sonido Corre, Héctor Corre, corre Escucha el sonido Y se ha empezado a ver mal la tele Otra vez, otra vez What the fuck ¿Dónde está? ¿Te he visto Slenderman, carón? Lo he visto, lo he visto Está en la carroza No, no, no Lo he visto, lo he visto No le mires, no le mires, Héctor No le mires Supone que si no le miro No funcionan sus ataques Vale, creo que está en la carroza Creo que está en la carroza A ver A ver, eh A ver, cuidado Cuidado que yo soy muy hombre ¿Dónde estás, Slenderman? ¿Dónde te has escondido ahora, Slenderman? Cagao Sal, Slender Sal ¿Que eres un cagao? Pues ahí me parece que sí ¿Por qué se ha cagao? Pues me voy a quedar a buscarle ¿Dónde estás, Slenderman? Slenderman Slenderman ¿Dónde estás? Con las ganas yo que tenía Que me encontrara Pues no sé ¿Te has pirado? ¿Qué? ¿Me tienes miedo o qué? Voy a apagar la luz un momento, eh Apaga Enciende Se supone que aún no he conseguido En todo lo que llevo jugando a Slender Llegar a la tercera carta No me gustaría Pero es que no las encuentro Esto me está cansando un poquito, eh Voy a correr un poco Es que ya empecé a correr como Minecraft Dándole doble click ¡Ay! ¡Eso es una nota! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno La tercera nota ¡Por fin! ¿Qué pone? Followers Ah, que siga para allí Ostras, he escuchado ruidos raros, tío He escuchado ruidos raros Me rasco la cabeza Me rasco la cabeza Es que tengo miedo WTF 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 Vale Sigo el protector No te preocupes Uy, tío, tío Tengo miedo Si no sabéis para qué me iba por abajo Era para ver si había agua Para que cuando salía el Enderman La tirara al ordenador Y no me pillara Esa es la valla del fin del juego No sé si es la valla de Chifron Sí Lo he dicho en un vídeo En un vídeo de los de Slenderman Hostia, lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto ¡Mueve, cabrón! ¡Mueve! ¡Puta pala! ¡Puta pala! ¡Puta pala! ¡Gracias!